La tierra que te da la vida Da un tiempo para decidir Eligiendo inteligentemente Todo el mundo podrá ser feliz Jugo de tomate frío Jugo de tomate frío En las venas, en las venas deberás tener Si quieres ser un terrible barro Todo el día vas arriba y a dormir O elegiste ser un tipo capo Siempre serio y que da temor Deberás tener Jugo de tomate frío Jugo de tomate frío En las venas, en las venas deberás tener Si quieres triunfar con las mujeres Tener muchas que llenen por vos Tendrás que ser muy poco inteligente Tener dinero y una buena voz Pero jugo de tomate frío Jugo de tomate frío En las venas, en las venas deberás tener Si quieres ser un hombre importante Que se hable todo el día de vos O quieres inmortalizarte Como héroe, asesino o semidios Jugo de tomate frío Jugo de tomate frío En las venas, en las venas deberás tener Más, en las venas, en las venas deberás tener